Bueno, después que me cumplí mi tiempo obligatorio ahí en la Fuerza Aérea, pues, este, por ciertas dificultades que hubo, este, no porque me gustaba estar en la Fuerza Aérea, pero decidí mejor salirme, pedir la baja, porque como ya había cumplido mi tiempo, ya estaba, como se dice, estoy trabajando extra, ahí va. Pero, ¿tuviste algún problemita para no querer seguir ahí entonces? Sí, tuve unas dificultades ahí, entonces, ya no quise seguir ahí, porque ya tenía un problema con unos amigos ahí, ¿verdad? ¿Para evitar? Para evitar, mejor pedir la baja, pues. ¿Y? Sí, entonces, cuando pedí la baja, pues, como al mes, solo descansé un mes nomás en la casa y llegué a la primera brigada, va. Y entonces llegué a la primera brigada, ahí, pues, este, bueno, ahí me ingresé ahí, pues, como reservista, va, ya como chuca, como lo que se dice, va. Ingresé ahí, pues, entonces. ¿Y ahí qué eran? ¿Compañías? Ahí era compañía, sí. ¿Cuántas compañías eran? Allí había, estaba el batallón Fénix, Soriano, San Carlos, y. Y cuando decís batallones, ¿estos eran de reacción inmediata? Sí, sí, eran de reacción, sí. O sea, que ellos trabajaban como la Pralo, como los comandos. No, eran compañías, eran batallones, pero ahí eran batallones porque la, la. Ah, así se llamaba cada compañía. Sí, cada, 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 cada batallón se llamaba así, vía San Carlos, vía Soriano, este, Fénix. ¿Y como cuántos eran más o menos, seis? Como unos cuatro. ¿Cuatro? Sí, cuatro, sí. ¿Y como de cuántos se componían cada? Casi como de 300. Sí, cada unidad, sí. ¿Y vos llegaste a cuál? Yo llegué al batallón de apoyo a combate, a la compañía de apoyo a combate. Ahí llegué, ahí estaban los de, lo que eran los operadores, este, lo que eran de, de apoyo ahí, va, que manejaban a 50, la, todo. ¿Cuándo decís operadores, a qué te referías? Esa, los radio operadores, ajá, ellos eran encargados, es como, como decíamos ahí, lo que era allí en la, en la fuerza aérea, va, que estaba, lo, del radio, sala de radio, va. Sala de radio, ajá. Ajá, entonces ahí era diferente, ahí era la, la, la compañía de apoyo a combate, va, ahí estaba todo lo que es la, los operadores, los radio operadores de transmisiones, y lo que apoyaban las unidades también con las puntos en cuenta, con morteros y todo eso, va. Ahí llegué yo, entonces, ahí me quedé, va. Entonces, de ahí, de ahí fue que fundamos la compañía, una compañía especial, de fuerzas especiales, de comando. Entonces, sacamos el curso de comando. ¿Y comenzaron a salir a operar? Sí, después que duró como, casi seis meses el curso. ¿Curso de comando? Sí, el curso de comando, sí, duró seis meses, sí. ¿Era una, era una unidad... Igual que la Pral, igual que la Pral, porque nosotros recibimos instrumentos de la Pral también. Después fue que, ya después de que nos preparamos, no me recuerdo si después de la ofensiva, trabajamos unos días con la Pral de la Fuerza Aérea. ¿Y alguna, la primera salida, te acuerdas bien de tu primera salida que tuvieron al campo, al terreno de batalla, con esa unidad? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, nos graduamos del curso de comando. La grabación fue, no fue que nos dieron licencia, sino que nos mandaron a WhatsApp. ¿Esa fue la celebración? Esa fue la celebración, sí, no me acuerdo que nos dieron un informe negro y todo, y esa fue la grabación que nos mandaron a ver qué tanto habíamos aprendido. Y fuimos a WhatsApp y Cabal, pues el día siguiente tuvimos un combate ahí, un campamento. ¿En las faltas de WhatsApp? Sí, abajo de lo que era una cierta parte, un lugar que le llamaban Galera Quemada, Galera Quemada. Pues ahí era un campamento que supuestamente, supuestamente, dicen que había como de más de mil guerrilleros. Allí, ¿verdad? Pero nosotros no tocamos ese campamento, sino que tocamos posiciones avanzadas, donde por lo menos habían de 50 a 30 guerrilleros en las posiciones. Ahí, esa vez, el oficial que se fue con nosotros se amputó. ¿Se paró en la mina? Sí, se paró en la mina. Él venía de Chalate. Él venía de Chalate y él decía que aquí no hay nada así en este cerro. No, allá en Chalate, allá acá rato se da uno, decía. Pero ya vamos a llegarle, decíamos, ya vamos a llegarle. Porque ya no me habían dado la ubicación de ese campamento. ¿Bien confiado, señor? Sí, él bien confiado. Llegamos a un campamento, a una posición que supuestamente ya se habían retirado, porque habían dejado hasta volado recién hecho. Pues ya más adelante que caminamos, ahí fue el problema, que él pisoteó la mina. Se voló y... Pero antes de eso, había un soldado también que se había volado la pata también. Pero eso ya fue arriba del cerro de Guazapa, en la falda. ¿Verdad? ¿El señor, y cómo fue? ¿Y lo jugaron? ¿Cómo fue la cosa ahí en el señor? Sí, este, lo evacuaron ya después, porque lo bonito fue que nomás se volvió la pata, ya no nos dejaron salir. Duró el combate como aproximadamente de cuatro horas. ¿Tuvo grueso? Sí, estuvo grueso, sí, porque... ¿Qué horas eran? Eran como a las siete de la mañana. Duró como por ahí como hasta las diez. Pero aún así eran las once y no podíamos salir, porque ya a las once ya había terminado eso, pero no podíamos salir, porque como... Ese día era verano y habían quemado todo lo que era el Zacatán y había agarrado juego y no podíamos salir. ¿Cómo le habían prendido juego a ellos? Sí, los guerrilleros les habían prendido juego, como... El verano, pues, lo que es la maleza estaba seca, y nosotros estamos entre medio de toda esa maleza. ¿Uy, ya lo querían freír? Sí, esa era la misión que nos querían, pero sí, salimos ya como a las... Ya como a las una de la tarde, evacuaron al oficial y al soldado, que llegaron unos helicópteros. Pero quien nos ayudó a salir de ahí fue el A-37. ¿Llegó él? Sí, llegó el A-37 y llegó por bandea a la zona, porque después de que el A-37 llegó y nos avisaron un helicóptero que habían visto unos guerrilleros que se aproximaban por unas quebradas y nos preguntaron si éramos nosotros, le dimos que no, entonces ahí dejaron las bombas de 500 libras. Los payasos. Sí, pero ya nosotros ya no pudimos, ya nos dijeron que no podíamos estar ahí, nos sacaron de la zona. Quien dentro de después, dentro de ahí a ver, a supervisar la zona, ahí fue el Batallón Belloso y encontraron gran cantidad de guerrilleros muertos, sí, muertos, sí. Pedazos de fusiles, todo eso. ¿De Sposolola? Sí, sí, como... ¿De la A-37? Sí. Por eso es que quizás no nos hicieron nada, porque toda esa gente aquí iban a supuestamente a hacer los pedazos, esos son los que fueron eliminados. ¿Los desaparecieron? Los desaparecieron, sí. Eso fue quizás en el 90, no me recuerdo muy bien. ¿Y como cuántos eran los que salieron a operar en ese momento, no te acuerdas? Éramos, éramos 80. ¿El Batallón se componía? Sí, la compañía de comando se componía de 80, de 80. Y mira, y después, y el señor que se paró en la mina, él no andaba comandando eso, ¿no? Sí, él era un oficial, era un subteniente. ¿De un barro? Ah, de un barro. Sí, el subteniente era de apellido Portillo, que venía de Chalate. De Chalate. Y después que él le pasó lo que pasó, ¿quién quedó? Llegó otro oficial. Sí, llegó otro oficial, que no me recuerdo el nombre de él, pero él sí duró bastante con nosotros. Mira, cuando estaban peleando, cuando tenían el pergacé, los pergasos y todo, ¿no sentías algún olor a algo, algo en especial que sentías? Sí, la pólvora, el olor a pólvora y también tan feo se siente cuando alguien ya se paga en una mina el olor que echaba. ¿Es una...? Sí, bien, como ya la sangre quemada, o sea, y revuelto con la pólvora se siente algo. Y más que nos tocó cargar al oficial, se nos había pegado ese mal olor de la pólvora y la sangre. Porque al oficial, cuando le voló la pata, los huesitos del pie le habían quedado pegados en el M-16, un montón de huesitos pegados, injertados. ¿Y qué decía el señor? Bueno, lo que nomás el pisoteó la mina dijo, puya, la cagué, hoy sí la cagué. Bueno, en realidad tenían razón, pues sí, pero ni modo, ya estuvo Chalate. Y le dije, lo vamos a sacarle, lo sacamos, quizás caminamos como medio kilómetro para sacarlo. Es que no se tenía que adelantar y andar hablando babusadas antes del tiempo. Ajá, sí, ese era el problema. Como él, no se va, porque como siempre que llegaba oficiales o soldados de otros lugares, siempre querían sobresalir que en otros lugares, así, más vergón y todo eso. Nosotros somos los chicos. Ajá, sí, entonces, pero no, pero como nosotros ya teníamos rato de andar, en ese cerro de Guazapa, pues ya sabíamos cómo era el maneje ahí, los lechones que habían ahí, pues verdad. Porque hubieron tiempos que cuando se dieron las emergencias, que las unidades no salían, eso sí era bien duro también. ¿No salían? ¿A qué te referías? Con licencia. ¿Pasó un buen tiempo? Sí, no se suspendían las licencias, sí, cuando había estado de emergencia, a nivel nacional, o cuando a veces lanzaban también este, lanzaban ese operativo, que hablaban, las operaciones, por lo menos hubo la, anteriormente hubo la operación Fénix, y ahí Torola 1, Torola 2, Torola 3, y Torola 4. ¿Y Torola 4? Sí, Torola 4 es cuando fue, que murió Domingo Monterrosa, fue en el 84. ¿A dónde estaba, por? Sí, entonces sí estaba ahí en la Fuerza Aérea. Yo lo vi cuando lo llevaron ahí, los helicópteros. ¿De verdad? Sí. Uy, gran notición, po. Sí, yo me acuerdo que ahí donde está el batallón, pues de ahí vimos cuando lo estaban bajando del helicóptero. Ahí por donde está, sí, sí, este, Domingo Monterrosa, ahí por donde están los bomberos, se vio cuando lo estaban bajando. Porque los bomberos están casi enfrente, se mira así. Bueno, oye, ha cambiado mucho ahí, ¿verdad? Sí, está diferente. Pero ahí donde estaban los bomberos, porque los bomberos casi estaban a mediación de lo que es la casona, ¿verdad? Donde están las pistas, quizás porque como estaban más accesibles por cualquier accidente de las pistas, ¿verdad? Sí. Ah, pues ahí por ese lado ahí que llegó el helicóptero y bajaron a Domingo Monterrosa. Domingo Monterrosa